¿Qué pasa? Se leía que estamos en un nuevo vídeo de Dauntree Y estamos con Lucer y Boddy ¡Holi! Bueno ¿Puedes poner las cascadas de hierro? Sí Vamos a luchar contra el maldito Skarm Bueno, contra Tortuahuga La más fea del universo La ponente a huevo Y después de un día ¿Estás haciendo un directo? No Ah Ahora ponéis todo a mi lado No, no, no Lucer Espera, es Sam Tú el lunes tienes el examen de inglés Bueno, sí No, es la siguiente semana, lo han dicho Ahora vuelvo, voy a ver Mañana el último día Sí, mañana el último día para hacer la carta de Navidad Pero esperamos a Luz de Gale ¿Pero Gale que mañana el último día para hacer la carta de Navidad? Adolfo dijo que esta semana El viernes El viernes Ya no se podía hacer la carta Chavales, quedaos quietos Chavales, quedaos quietos Yo puedo hacer la carta cuando yo quiera Vale, Botía, ponte mirándose ya Voy, espera Enrique, mira al principio Voy Voy A mí me apaga de aparecer En donde estamos cayendo Vale, Enrique, ponte mirando hacia aquí Enrique Enrique, no, no, tío, ponte mirando Ponte mirando hacia allá Voy, voy a grabar Y se ha matado Paco, la verdad Tenía unos hijos Y volví Vamos a buscar a los que buscan Oh, te mola ver, está Enrique Yupi O sea, que me cae Bueno, bye Loco Vamos para arriba Venga, va A ver si encontramos algún Scam Vamos al topar Debo ganar mi elizante Oye, Botía, está caído Botía No se me chatea Botía Eh, Bot con el Scam Ah, voy a ver He visto un Scam Estigo de Botía Y yo Yo, yo Es como Lo primero que lo ha visto No hago el mundo No, no te voy a hacer Como ¡Oh, Dios! ¡Esta dura más, eh! Sí, sí, estoy llamando, Dios. ¡Esta es calmo! ¡Ya! Voy a curarme, voy a curarme. ¡Eso no lo puede pedir! Voy a curarme. ¡Oh, no! ¡Me puede ver esto! ¡Venga, fíjame! ¡570, Dios mío! ¡Vamos! ¡Toma! ¡A por ahí, a saco! Tío, no le hemos quitado ni un corazón. Vale, voy a hablar. ¡Mamorio, mamorio! ¡Mamorio, mamorio! ¡Toma! ¡1434! ¿Vale, le doy con el escudo? ¡Oh, lo que me se ve encima! ¡Tú, Dios mío! ¡Ah! ¡Mamorio, Dios mío! ¡Ah, bro! Me lo pongo a mi... Tengo que beber, aquí un poco de cepa. Me una sopa. ¿Le na so-deeo? ¿Le na so-deeo por la cara? ¡Lo congelamos! ¡No! ¡Ah! Ah! ¡Ah! ¡A mí no me hace casi nada de daño! Pues a mi me ha ido haciendo pedido Le quemamos, le quemamos Si me explico a mi pecho que está con una fecha No lo sé, pero nos va a ayudar Le tomamos otra cosa sin interés Chicos, seguramente habrán más Sí, sí, este está muertísimo yo Muerto Luego vamos con Tandrash, joven Seguimos al tío El tío sabe por dónde él El tío sabe por dónde están Otra que es el de Navidad ¿Cómo que es el de Navidad? El Boreu ¿Cómo? Es un Boreu Pero este no es joven, este no es joven Este es Boreu o adulto Pero que me hace daño con la cola, pero bueno Este es un Boreu o adulto ¡Súper! ¡Pane! Pues es más fácil de reventarse, pero yo en verdad No No, no, no Tío, que no hace daño, tío, es un lunes Yo no veo con su tío ¡Hola! ¿Se ha congelado? Hola, va a ser gordo ¡Pero hola, hola! ¿Qué sin cabrón y todo? ¡Hola! Ya estoy tolando árboles, bro ¿Por qué puede, este puede volar por montañas del hielo cuando no hay hielo? Él crea el hielo Sí, él crea Mira, me quedo con el sordo, bro Bueno, es el dueño del hielo Adiós, el sordo Adiós El rey del hielo, guacho Vale, le hemos dejado ¿Vamos? Sin congelar Vale, le hemos dejado el hielo Está descongelado Vale, muerto, muerto Va mori, va mori Sí, sí, aún la queda aún Yo voy a beber sojita Vale, muerto ya, ¿no? Estoy viviendo sojita ¡Oh, no! ¡Bum! ¡Morete! Me esquiva la peli ¡Ata puja la peli! ¡Otro más! ¡Vamos! ¡Para tu casa! Mira, mira, mira Me sube encima de tu bico ¡Mira, mira! ¡Yupi! ¡Eva! ¡Una pepa, pij! ¿Dónde? Peppa Pig ¡Amigo mío! ¡Una pepa, pij! ¡Pero diciendo para brotes! No, el nombre de la Peppa Pig No, el nombre de la Peppa Pig No, se llama Trichot En verdad Es verdad, se llama Trichot Se llama Peppa Pig Mira, esta es Peppa Pig Pero diciendo para brotes ¡Mira! ¡Ah, por hablar! ¡Ah, déjame! ¡Me sesnííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí se cabrea tengo la suministro de curación para ver con él madre mía voy a comer sopa voy a comer sopa para curarme mira un momento te papi hola soy te papi yo soy el mundo yo soy el mundo voy a buscar otro bicho como tú otro gaster estoy yendo con la delta bueno no sé quiénes llamo es ve buscar tu paraguas y anda a buscarlo como pepe en el agua si como pepe en el agua agua ni que nada en el día hay que la fiesta te encendía siempre en paz me guiñari dulce como piña nada no sé si no se ve 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 pero si patricio no se acudió de tela y no se ve nada es como el colegio ahí a tope eh macarena oye uuuhuu no no gente gente que en la m a al antes del sabado grabo directo todo yo en los dos canales, en el de Enrique y en el mío, llegamos a 10 lados. Y en el mío, gente. Tú estás en directo, hombre. Venga, va. Estaremos los tres en directo. ¿Y si? ¿Todos, todos, los tres? De golpe, de golpe. ¿Cuándo da un teletopono? Da un teletopono. ¡Oh, da un teletopono! ¡Oh, da un teletopono! No, Minecraft no, pero Dante sí. ¡Oh, fuck! Ah, no, que estamos en el teletopono. ¿Y en el Minecraft? Vale, otra, Pepa. ¡No, no, 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 espera! Ya que estamos, vamos a por el Skar, que yo he visto uno. ¿Qué leche? Yo voy a le echar contra el Skar. ¡Ve, ve, ve! ¡Qué es esto, qué es esto, qué es esto! Yo voy a echar contra el Skar. ¿Qué leche? No, no sé. ¿Qué leche? ¡Eh, eh, eh! ¡Qué leche! ¡Dónde está el Skar! ¡Conmigo! ¡Buenos un teletopono! ¡Adampo! ¡Adampo! ¡Qué ves! ¡Dónde está el Skar! ¡Dá, bro! ¡Dá, bro! ¡Dá, tostor! ¡Dá, está armando la boca! ¡No sé cargar el Skar! ¡Dá, bro! pero que yo solo estoy rompiendo las piezas no la piel llegó no 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 yo no enrique te veo te veo vaya bueno ha sido quemado la tierra encima de todo el volante lo veré chavales, oye piernas no, 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 no no, no, no muere, 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 muere ya venia un tubo con la tercera muere, 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 muere muere ya esta muerto no, 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 la queda no se levanten la tiramos, la tiramos si, la tiramos, la tiramos muerto, muerto, muerto habla, guacho, hablo A por la pepa Que le hemos hecho un masaje A por la pepa Si a por la pepa Una llave Un cofre Como un cofre Claro que me voy a encabar una Hay un cofre Necesitamos llaves Vosotros este juego Que le dais del 1 al 10 Nota en comentarios Otro Otro Scarm Vale voy Enrique Es que soy el sabelotodo Y el miratodo Te estoy siguiendo Enrique Soy el miratodo También te digo que la torta Me la he matido También te digo que la torta Me la he matido Vale Samu va a conseguir un montón De pies de camper La armadura y la espada Si la verdad es que me encanta La armadura y la espada La verdad Pero es un ugo eh Oh Si ahora nos podemos hacer directo también Pero es el ugo eh Y cada uno que espame directo Yo le voy a elefanto Si Hacemos un supo Hacemos un supo Cuando se ponga el supo Pierta 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 Primero con pies Cabeza Primero con pies ¿Qué? ¿Qué? Primero con pies O sea, un lanç Di llegó No volvemos lleno Quiero empezar Asusar Mi empresa Vamos Otra pies afuera Está todo y ha estado muy rápido Royal madre mía chicos 4.242 vale, pero vamos igual, vamos a tener que igual yo no yo primero pero esperad Juan Enrique después yo cuando me digáis que la voy directo primero yo ya empezamos no sabía no otros carlos no me voy a hacer el pan está el trono de ir a nuestros directos de el mundo que estamos haciendo al de enrique xl al de luther y al de nacho vale enrique ponte a grabar bueno vale defenderme acaba de aparecer un gacho de golpe una pieza humana bueno directo y estamos estamos y estamos y estamos haciendo la cacería de scarns le vamos a dejar desnudos bro así le vamos a dejar desnudos tú chicos así los vamos a dejar desnudos te enviaron te enviaron te enviaron te enviaron te enviaron a ver no le he puesto en fuego yo he hecho esto o quién porque yo he visto que soy yo yo no he visto quién ha sido botea y yo vamos igual botea y yo si botea y yo vamos igual mira mira botea no te das cuenta que vamos igual ostras me la he mirado si si que estamos pegando igual dejamos ya la cacería no 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 te pone de grabar enrique de ver bueno a por más a por más siiii oe 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 a por el bote a por el bote oe yupi yupiii 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 conmigo el evento isleño tormenta con el gas que era inrevento en serio conmigo es esta piedra como evento tormenta de destrucción tengo que mandar al gas el equipo de superrápido sí 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 en la piedra pero no me dejes llevar a ver tiene este caballero que tiene me da igual que dicen a su caballero yo no voy a ir porque no voy a ir porque mi madre no me deja mientras que esté el coronavirus no puedo y el colegio y el colegio y el colegio que todo no había coronavirus y sabía yo no le hemos quitado una bebida yo le mato voy a salvarle voy a intentar salvarle madre mía Hace mucha comba con la cola, eh Voy a ver Voy a romper la piedra Si, rompela, rompela No le quitamos nada de vida A mi con mi fuerza Ya He reído lo tuyo, pues Ay, mi vida, bro Me voy a curar, me voy a curar Ahora, ahora, aprovechame Si, aprovechamos Que se ha quedado mareado Corre, chicos Si, si, hay un corazón menos Se ha quedado congelado Vamos, vamos, vamos Vamos Por la espalda, debes por la espalda Vale, casi me he cortado la cola No creo que con la tierra se vive, eh Mira Vamos, botia, cargatela Vamos Buena, botia Porque aquí queda más Si, si ¿Puedes lanzarlo? Estamos a 10 horas Tan listo que te quieras Compreparar No lo sé Pero es el lunes por la tarde Ah, es que yo de hoy Parece que este lo han puesto más fuerte Porque este es un ángel joven No le rompo la piedra No more Tío, me la iba a cargar yo Rompé la piedra Ya lo me rompo Un chavo le reviví Me ha quedado serio Cuando demora, digo Venga, sí, habla Y se lo cargaba el botía Ah, no Voy a reivindicar el botío No, no, no Se ha hecho la inyección Ah, vamos a ver A la flecha Se nos escapa, eh Ahora, ahora Aprovechad Aprovechad No crees que ahora No hace falta cogerla Rompé la piedra, chavales Yo te ayudo Super ataque No tiene que dar algo, eh Porque no está contando mucho Matarlo Tiene un montón de vida Sí, yo me encargo esta piedra Ya está Vamos, que tenemos campana Vamos, muerto Muerto A ver si notan algo Bueno Me ha puesto como verde Valsin, no ha andado Sí, no ha andado ¿Quién ha andado? ¡Oh, oh! ¡Ahora tú, ratatumbo! Sí, anda, sí, anda Chico Este es el evento, chavales Tú ¿Os puedes decir una cosa? ¿Qué? Había salido como sale el escar Ha salido el ratatopo como sale un escar A romper la pieza Vale, necesito beber No Vamos a por este No No me deja, hombre No para de pegarme colazo Que anda, tío Que anda, tío Dejadme ya De pegarme colazo No 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 lo creo Vale, se junta Le puedo dar lo top Vale, vale Lo que le quito, lo que le quito Tío Vale Y vosotras por el otro Que mi compañero está yendo a por este No, así es evidente O sea de vida No, se nos acerca No Toma 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 No No Revive el compadigo Si, revívelo No No No, me deja No, me deja No, me deja Necesito, ayúdame Al lado de ellos lo voy a revivir Bueno, ya se revivió No, 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 ya lo reviví No, no, ya lo reviví No, no, ya lo reviví Tenemos, tenemos nueve minutos para cargarnoslo ¿Y hablas tan poco? Tenemos que ir de golpe a por este, de golpe todo No le voy a ir a este Vale, ayúdale a tu compañero Ah bueno, a nuestro compañero ¿Vale? ¡No! ¡También casi habla! ¡No, bro! ¡Vamos a la piedra, ¿entendés? ¡Y ahora vamos a la piedra! ¡Voy a mi compañero! ¿Vale? ¡No! ¡Si viene otro mejor, bro! ¡Si viene otro para ayudarnos! ¡Maldios! ¡No lo aplacamos todos! ¡Se ha caído! ¡Corred! ¡Corred! ¡Sí, sí! ¿Pare un cristal roto? ¡Ah sí! ¿No crees que esto se debería de petar? ¡Sí! ¿Un poco? ¡No la vida que estoy! ¡Ostras! ¡La quita se te ven y pico! ¿Quién ha sido que la quita se te ven y pico? ¡Yo! ¡No! ¡A mí me ha salido que le he quitado 7100 algo! ¡Sí, sí, bro! ¡No! ¡No! ¡Voy a por el que está cabreado! ¡No! ¡Samu! ¡Revívelo! ¡Vale, vale, vale! ¿Dónde está alguien? ¡Vale! ¡Vale! ¡Te va a reír el otro! ¡Viste! ¡Qué rápido, bro! ¡No! 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 esto tiene inyección samu se está curando el botío ahora en estos momentos es muy importante echárselo digo luce te das cuenta de que estamos estamos dejando por completo la piedra la piedra verde no se ha ido nuestro compañero yo voy a por este muy complicado es que no tenemos cuidado madre mía mira cómo va su medidor de cabreo como le falta muy poco para poner para no poder revivirnos no ven aquí de golpes por favor no caso me está reventando uno ahora o tía de led madre mía que tío ahora necesitamos que romper la piedra no lo que luce luce de es más fuerte yo te defiendo el tío no le tira por favor te acabo de revivir en peligro vale me lo quiero que sea para matarlo si me gusta el camino vale ahora el juego, el juego me he muerto, no tengo no tengo inicio ayudame, ayudame por favor ayudame por favor me muero, me muero me muero vale estamos que no estamos en la dirección pues no ayudame por encima que me aparezca más después de eso pero luego me acabo no, nos escapamos y ya está si y también me cabreo yo se escapa uno se han escapado los dos no, ya no tenemos tiempo no, ya no tenemos tiempo han pasado nueve minutos y lo hemos dejado todavía un chico mira esto yo llevo quince minutos oh no esto lo mantengo a ver lo mantengo a ver acabamos de conseguir cosas por intentarlo pues ha valido la pena si mira nuestra vida y mira nuestras pociones y mira todo mmmmm ¿lo dejamos? ah que lo puedo wow me confieso lo que haga no creo que por aquí los directos que va que va no no pero que el pepa la celda no es un susto no tenemos porciones de agua no tenemos vida es verdad a mi me da igual yo me la juego no tenemos ni a mi me queda una no 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 tío es que las cartas que me veo venga pero tenemos que buscar espada tengo que romperle los los la púa pero pero tenemos que buscar espada no yo no yo no 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 pero te acuerdas que antes solo podíamos hacernos de uno en uno cuando vas a hacer una normal adiós esto está mucho mejor no no me lo creo chavales tres de vida tres de vida literalmente tres de vida literalmente uuuh sigo tres de vida díxeme yo cómo sigo tres de vida escaparos bueno da igual a matarte a saco a saco estoy a tres de vida vale por esto lo decía está muerto solo le mató con la mirada es que es que así por mi fuego así por mi fuego así por mi fuego sí y por el mío por el mío sí es que yo le he hecho onda y lo tenía más fuego vamos a por el último scarm y hacemos otra otro tipo de cazamiento no no bueno sí sí pero pero ya bueno pero venga vamos acá me he caído haciendo el mundo yupi here it go yupi ya van saliendo a la encontrar a un scarm en que vida no ya la encontrará aproximadamente pero que no hay ningún scarm ah sí ah sí 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 he dicho llave que estaba al lado de mi lo voy a ir con la delca a la delca lo voy a ir con la delca me encanta la delca si me lo voy a ir con la delca si te me lo vi como que si ni cuenta una porcenta peligrosa si me la han puesto a mi cuando hemos empezado bueno antes de que viniera Tío, eh, los carcansalamos los árboles, eh? Va, eso tiene que escoger. Pues sí, la verdad que escoger. Vale, me encargo un árbol. En la pierna, en la pierna! Vale, dan la pierna. Le acabo de quitar 4.644. Eh, Enrique y yo vamos igual de ritmo de debajo. Ah, bueno, que ya está muerto. Eh, lo dejamos ya por hoy, esta casa. Oye, ¿y este Ben que acaba de venir? Return to Runscatter. Volver con grupo. Sí, ya está. Botía, aquí está nuestro territorio. Luzel Youtube abandonó el grupo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy apoyando. Por eso hemos ganado la pelea. Sí, chicos. Pues sí, la verdad. Ah, tío, lo vete. Ya con la botada, yo creo que no ha servido para nada. Sí, también te digo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No era eso. Era mi directo. Tengo cinco potencias. Tengo cinco potencias, ¿eh? O sí, bicho. Ahora vuelvo. Creo que era una armadura. Y una espada. ¿A ti te sale el push shot? Sí Peppa de Serja Peppa de Pig Vale, las fichas de A Me lo equipo ¿Más? Te invito Un momento No sé si tú es de Rensgate Ya está, ya tengo todo equipado Hola, hola, qué guapo Mira, mira, mira Te vives de agua, choc Acepto la invitación a Drupal Ya me he unido Me voy a hacer la espada a esto El Rensgate En la izquierda derecha Digo, en la esquina derecha ¿Te sale algo más de tarea? Sí, me sale Sí, me sale Gasta un Drask Drask joven No, un Drask, ya está Oye, no voy a poner nada Oye, Enrique Bueno, te sé miro Drask ¿Me ayudas a conseguir La armadura esta De... De... Bueno, sí Pero por... Arena inquieta, ¿vale? Sí Pero en arenas inquietas Está el Drask joven No el Drask Mira El Drask joven Nivel... Nuevo Bitmoot Drask Ya Es que es como si fuera el Drask de nivel 5 Pero es el de nivel 2 El Kaka ¿Cuál es? Pues... Ponemos arena inquieto Y... Pues lo que sea Te digo el arma que hace más daño en este momento ¿Cuál? La espada El que menos son las lances Es que, bro, me la quiero mejorar Pero es que no tengo para mucho daño Es que el pico la barba Hola Te invito, tío A mí me vas a invitar este botín Vale, creo que el botío también me va a tener que hacer esto ¿Pero qué? De cazar un Drask No Arrágate la barba Ay, sí Ahí está No Eh... Sauni, el botío da luzer Sí, sí, sí Venga, pon arena inquieta Ya le he puesto Ya le he puesto A mí no se me mete A mí tampoco Te tiene que esperar Vale Ya se puede desplegar a la aeronave Ir ahora Buscando slayers ¿Cómo que es layer? No Ya se puede desplegar a la aeronave Venga, yo ya he ido ¡Despadas mitológicas! Ahora voy a grabar un video, a los chavales ponen a mi lado. Bueno, ya ves como va mi canal de chill. Y el mío que tengo 44 subs. Y el mío que tengo 51 subs. 51. Me suscribí mucho. Pobre tía. ¿Puedo decirse igual que mantiene? Seguidores no tienen que ver con suscriptores. Suscripciones. Vale, chavales, poned a mi lado. Vale, chicos. Yago, Yago, cuántos suscriptores. Espera, espera, no me voy, no me voy. Enrique, que te pongan 6.000 leches. Vale, pero he visto el drag. ¿Cuántos suscriptores tenéis? Vale, cayeros. Y ahí, ¿qué pasa? Que no os quiero estar, ¿sabes? Porque vamos a seguirme en un nuevo video de Tanteles con el botín de mi Enrique. Hola, te piso el pie. Pero, chavales, ¿cuántos suscriptores tenéis? 51. 44. 43, ¿qué hablas? No, 44. En total tenemos 172 servidores. Voila. Otro suscriptores. Un drask. Es un drask. Es un drask. Un drask. No, 44. No, 44. No, 44. No, 44. Pero que es fácil esto ya, ¿eh? Sí. Ya el moquito me dio corazón. Qué bien. Tú, vamos a la vez. Levantate, gordo. Que vamos a la vez, chico, los tres. Es verdad. Adiós. Adiós. Está donde nosotros hemos aparecido. Viva, dale, dale. Chavales, ¿que su sangre es azul? es verdad vamos a buscar más más joven porque todo lo que no encontrará más joven oye pero tenemos que encontrar es que aquí es joven pero yo digo que es como decir un que es joven no yo quiero poder seguir con los modos es que el con el normal y este se sirven no yo que fácil es todo no está así que es pepa porque es morada el otro que habíamos luchado es el padre de papil porque no es porque es que es el que más fuerte de nivel 11 y ese papá vale ya está antes que el 3 ven chicos vení yo no he estado yo solo me he estado muy bien y digo que no me voy a cambiar en la vida real tendríamos calor aca sale un kinshop por las garras ah lo he visto lo he visto lo he visto que he visto que yo voy a ir a por otro a por uno a por el embermane vamos a por el embermane vamos a por el embermane voy a por el embermane ah vamos a por el embermane voy a por el embermane voy a sheep quítate la espada, que así no va a hacer maña ya está, ya me la he cargado mira, está ahí te quites la espada, que así no va a hacer maña no escucho la música yo sí ahora sí pues a ver, ¿dónde estás? yo miro ah, ya lo peo, ya lo peo lo peo bueno, ya no como la suerte que tengo y que puedo pegar la espina pero no me puedo tomar nada ah, me va a jugar algo yo también vale, da una cabeza con super poder adiós adiós luce ¿qué? ¿tú qué le das al Dante? un 8 con 5 10 un 9 con 7 un 9 con 7 este este muerto muerto que me da la pena la verdad vale, creo que he visto otro chicos, chicos un momento un momento vamos a ver si ha salido algún bicho nuevo bueno, aquí sí vale, nada no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada no he dicho nada porque lo has dicho todo no he dicho nada 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 ¿qué es ese? os acabéis de ir con el bicho de equivocados pero bueno pero que no lo hemos cargado lo hemos cortado la cola el mío va a la mitad de vida vale muerto, me quedo muerto ¿ya va? ¿por dónde estás? contra un K-Shot no te haces un poco en trajeta, te he dicho que dónde madre mía, pues te pongo una ventana para que lo veas ¿ya va? ¿me quedo aquí abajo? ¡ah, ya lo veo! ¡mátenle a estos hombres! a mí también ha hecho por la bengala, te hago ¡shh, sí! ¡que viva la bengala! ¡que viva España! y otra vez hago una bengala, enrique vale 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 ¡eso es justo para que venga! pero está en el tiempo a otras y no vamos a robar y está con los ojos abiertos mientras que moría que hay otros ya hay otro robando en la cacería chico que ha salido por la cara alguien ha vivido en el hilo mientras que paseaba no dios no alguien ha vivido en el hilo como? si, yo creo que me la he encontrado mira, mira, tiene un hilo de 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 hilo no, 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 no no, no, no no, no 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 A la gala de los caracoles. Yo intentaría irme lejos de lanzar la vengala. Pero este no es un joven, eh. Este es un adulto. ¡Oh! No es lanzar la vengala. ¡Oh, corre! Ahora es el saboreo. ¡Qué puto, man, grande! ¡Adiós! ¿Has visto todos los que somos? ¡Mirad abajo todos los que somos! ¡Mirad abajo todos los que somos! ¡Que hay un caracol, bro! ¡Bro, bro! ¡Los caracoles! ¡Ole, ole con los caracoles! ¡Ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Oh, mira! ¡Está aquí, chavala! ¡Está aquí! ¡Oh! ¡Mira mi vida! ¡Bro, bro, bro! ¿Que estamos muriendo? ¡No! ¡Me la quiero! ¡Yo no puedo luchar yo solo! ¡Enrique, aguanta! ¡Viva los compañeros! ¡Enrique, aguanta! ¡Ven acá! ¡Oh! ¡No, oh! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Yo, pero por qué me muero! ¡Te estará quemando! ¡Ah, no! ¡Estoy electricado! ¡Estoy electricado! ¡Que no me va el triángulo! ¡Ya, ya! ¡Es que si te electricas! ¡Ahora! 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 ¡No te dejes! ¡No te dejes! ¡Yo te dejes! ¡Los... ¡Los campos eléctricos estos! ¡Los carabuelos! ¡Sí, también! ¡Madre mía! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale, tía una de vida! ¡Toma! ¡Toma! ¡Vale, le doy! ¡Vale, le doy! ¡Vale, te dejes que revivirme! ¡Que tía 14 de vida! ¡Estoy muerto! ¡No, no! ¡No me estoy grabando! ¡Ya ha movido un montón, la verdad! ¿Que estoy muerto? ¿Alguien puede vivir? ¡Yo no puedo! ¡Qué botón! ¡Que botón! ¡Estoy reviviendo los dos! ¡Cuidado, chavales! ¡Vale, lo ponemos herido! ¡Toma, esta! ¡Pero entiendo que visteis! ¡Vale! 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 ¡Guay! ¡Madre mía! ¡Chicos, que hemos lanzado entre todos! ¡Madre mía! ¡Chicos, que entre todos se ha volado! ¡Entre todos! ¡Mami! ¡Ya está en la alarma! ¡Qué hago! ¡Mami! 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 ¡Se involucra! ¡Vamos! ¡No! ¡Van a salir más! ¡Van a salir más! ¡Más de estos! ¡No, al menos! ¡Esto es lo mismo! ¡Solo que con la electricidad! ¡Vamos! ¡Solo que con las electricidades! ¡Es lo mismo que las vidras verdes! Pero con las electricidades! ¡Van a aparecer más de esto! No, estamos sacando todo que venga, pa' fuera No, pero van a aparecer más Ya, ya, pero pa' afuera Venirme, que te manda ahí un bicho Venir conmigo No parece ni más A mí no me han dado nada ¡Hazte los tracks!